¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Telediario de 4 Minutos compartiendo con ustedes nuestros títulos. El crimen de Karina Walter. La sala 2 de la Cámara del Crimen encontró culpable a Uriel Ramos por el homicidio de Karina Walter. El Controles a taxis y remises. En Santa Fe, la AFIP, en conjunto con el municipio de la ciudad y el Ministerio de Trabajo de la provincia, llevarán adelante controles a taxis y remises para establecer si los choferes están inscriptos o no. Centenario Lasallano. El Colegio Lasalle cumple 100 años de presencia en Paraná. En el marco de los festejos, todos los alumnos de la institución participaron de una misa en la Catedral Metropolitana. Se desarrolló esta mañana una jornada para fortalecer las políticas públicas y así lograr un desarrollo en tecnologías en materia de salud. Hay miles de necesidades principalmente relacionadas con la actividad de la vida diaria que requieren de soluciones tecnológicas para poder resolverlas. Pero también es importante, no solamente las tecnologías sino la vinculación entre diferentes actores, diferentes instituciones a fin de que estas tecnologías puedan ser usadas, puedan llegar a la gente, puedan llegar a resolver los problemas concretos. El Estado entra a jugar un rol a través del INTI, que es apoyar emprendedores, apoyar investigadores desde nuestro propio centro, generar y transferir tecnologías, pero pensando en la gente, no pensando en el negocio. Si pensamos en el negocio, que es la venta del aparato, evidentemente nos vamos a confundir y vamos a hacer lo mismo que se está haciendo. En la ciudad de Santa Fe detuvieron y pasaron a disponibilidad a un oficial por cobrar coimas a la gente. Comienza con una denuncia recepcionada el día jueves pasado a partir de el tomar conocimiento de la exigencia ilegal de un dinero que se le hacía a la denunciante. La denunciante resultaba imputada en una causa que se genera a mediados del mes de abril y semanas después es convocada por personal policial de la comisaría 28 de esta unidad regional 1 y allí se le exige una suma de dinero a los fines de no proceder de una manera procesal de la que estaba determinada con el objeto de que deberá comparecer y pagar un dinero. En la causa se encontraban tres personas imputadas. La exigencia del dinero era de 700 pesos por cada uno de los imputados. En la mañana de hoy se desarrolló una nueva jornada en la ciudad de Santa Fe del Consejo Joven. Más que nada participar por la parte de ayudar a mi ciudad y ver qué ideas le podemos tirar a los concejales o en qué podemos aportar los jóvenes más que nada en nuestro lugar. Son 13 establecimientos, hoy se agrega uno más en función de cómo se va a agregar un nuevo concejal del año que viene, ya estamos haciendo la experiencia de agregar una escuela más porque hemos tenido muchas demandas de escuelas para participar. Pero bueno, el Consejo Joven termina con un alumno en cada una de las bancas, por lo tanto no lo podemos hacer más extenso. Y son 5 o 6 chicos por escuela, por lo tanto estamos hablando de 60 chicos con sus propios docentes. Se llevan material para trabajar en las escuelas, tanto del encuentro pasado, en donde figuran parte de sus propios trabajos, y también de los encuentros futuros. Les presentamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Mañana jueves la mínima será de 0 grados, el cielo estará algo nublado. Por la tarde noche la máxima alcanzará los 13 grados. Gracias por acompañarnos. Esto fue Telediario de 4 Minutos.